¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a este nuevo video aquí en el canal de Merlo Universe. Estamos en Los Simpsons de Hyrule. Ya saben que ya habíamos subido esta parte, pero bueno, ya lo voy a subir esta vez. Otra vez, ¿sí? Y este nos quedamos en la parte donde nos hablaba Ned Blanders. Creo. Creo que sí nos quedamos en esa parte. Aquí nos hablaba Ned Blanders. A ver, vamos. No voy a hablar con Ned Blanders. Parece ofendido y fuera de sus casillas. ¿Por qué a mí? Soy el mejor vecino del mundo. Tengo hasta una jarra que lo dice. Vale, vamos hacia afuera. Ahí. Esa se fuera. Con el... Con el Ned Blanders. Vamos con el Ned. Vamos, ahí está, ahí está. Vamos a ver qué quiere. Estoy abrumado, Homer. Me han desaparecido tantos objetos que he llamado a la policía para encontrar al culpable. Culpable, ¿eh? El cortacésped, la nevera, la silla del jardín, un retrato familiar, hasta el inhalador de Rod. ¿Qué clase de perturbado ha podido llevarse todo eso? Oh, no. Le pedí prestadas a Flanders todas sus cosas. Rápido, piensa una excusa para salir de aquí. Eh, perdona. Tengo que ir a descarrillar mazorcas. Ok, dice, reúna los seis artículos perdidos en el antes de que se acabe el tiempo. Ah, me va a dar el tiempo. Ah, vale. Es pan comido. Vamos, 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 vamos corriendo. Jo, necesito echarme la siesta del carnero. Ok. Dice, ah, mira, ya me están guiando unas cosillas. Ah, me he tragado el chicle. Dejen paso. Ah, mira, aquí hay una. Y ya será la venganza. Y vamos por otra. Cuidado, casi se me cae el helado. Vamos, vamos, tenemos un minuto catorce segundos. Y estoy conociendo como el culo. Ah, este menso que no se quita, no se quita, no se quita. Vamos, tenemos otro. Toma esa. Tenemos otro, mira, aquí hay otro, pero... ¿Se quiere saber en qué estás pensando? Ahí es donde está el otro, no lo veo. Tieno, tengo los reflejos emotados después de años para tratar. No veo el otro, el otro, el otro, el otro que hay falta. Dichoso castigo kármico. Ah, mira, tenías que hablar con él. Eh, ¿recuerdas aquella nevera que te regalé por tu cumpleaños? Flankers quiere que se la devuelvas. ¿Y ahora qué usaré como retrete? Vale, creo que ya la tenemos. Ahora necesito ir hasta el otro. Ok, vamos hacia allá. Bueno, lo último. ¿Dónde de ser, estúpido inhalador de robo? ¡Moskis, encima de un camión de rap! Ah, vamos. Y creo... Ah, mira, me falta otra. Ah, me falta el inhalador. El inhalador. Pensé que ya lo voy a conseguir todo. O sea, que tengo que conseguir más. ¡Socorro! Ok, vamos, vamos rápido. Ah, mira, está ahí arriba. Vamos, 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 vamos. Ay, esto mero como comida. A ver... Y ahora devolver todo esto, antes de que la poli me pille hablando solo. Sí, 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 vamos, vamos. Que no queremos que te pillen. Chúpate esa. Hijo de puta. Ok, vamos, vamos, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Vale, esto exige una demanda. Vamos, 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 vamos. Olvide mi misión. Vamos, 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 vamos. Vamos con el Nes. Flanders, mira, encontré todos tus objetos desaparecidos. En cuanto a la recompensa... Ajá, gracias, vecinito. He aquí tu recompensa. Una oración del fan número uno de Dios. Qué hijo de puta. Padre nuestro que estás en los cielos, bendice a este noble ignorante. Ese estúpido Flanders siempre lo arregla todo rezando. ¡Soy el rey del mundo! Ok, ya. Completamos una. Dice, conduce hasta la casa de los Simpsons. Dice, entra a la casa de los Simpsons, se habla con March. A ver... ¿Qué es lo que necesita? Vamos, vamos. ¡Oh, me llegas tarde al trabajo! Yo iba a supervisar tu despacho al señor Smithers. ¡Discubrirá mi granja de escorpiones! ¿Dónde vivirás entonces? Solo una persona puede ayudarme. Lenny. Lenny, ah, va, vale. Ahora tenemos que ir con Lenny. Bueno. ¡Oh, Dios! De hecho, vamos a... ¡Ah, mira aquí está mi carro! Pero... Pero... Esta vez no usaré mi carro. Vamos a robarnos uno. Vamos a robarnos un carrito. Este, vamos a robarnos este. Dice, haz clic en el botón izquierdo para meterte a... ¡Ah, vale! Y... Si nos pudimos robar o no. De hecho, vamos como el pasajero. Vamos, vamos, vamos con él, vamos con él. ¿Qué sitio más raro? Vamos con él. Vamos con este... Estoy asustada y desorientada. Claro, claro, tranquilo. ¡He perdido el control! No creo que me he cargado algo. ¡He perdido el control! A ver, vamos. ¡Uy, fuck! Ahí está. Eh, Homer, ¿qué tal unos churritos de desayuno? No hay tiempo. Dime dónde encontrar al señor Smithers. Creo que lo vi en el badulaje. Otra ración de churros para Lenny. Necesitaré un coche con más trastos en el maletero si quiero acabar con él. Me pregunto si Barney conserva la máquina que tan lleves. Ok, sí, vamos con Barney. Creo que está aquí. Anda, mira, ahí está. Ahí anda, ahí anda, ahí anda, ahí anda, ahí anda. Ay, Dios. Barney, ¿me prestas la máquina que tan lleves? Toma lo que quieras, atractiva. Donde, pero no me dispares con esa pistola de dardos. No importa. A ver, vamos a agarrarla. ¿Dónde tan lleves? Esta que... Ah, mira, o sea, se cuesta 150 monedas para comprarlo. Yo tengo 38. Ah, bueno, entonces, vamos a cancelarla. Vamos por monedas. Creo que las monedas eran las cajas, si no me equivoco. Ah, mira, aquí hay unas. Ay, la zona del bikini se me está irritando. Ok, espero que esto sea... Eh... ¿Monedas? A ver. Ok, sí, son monedas, son monedas, son monedas, son monedas. Vamos, vamos, vamos. Necesito 160 monedas. No, 150, perdón. 150. Ah, mira, mira. Ok, vamos, 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 vamos. Agarrándolas todas rápido. ¿Dónde voy a meter todo esto? Necesito 150. Ok, vamos. Vamos, 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 vamos. 100, 120... No, 125, perdón. Necesito más. Mira, ahí hay más cajas. Vamos, vamos. Dolor en el pecho. Fuerte dolor en el pecho. Ok, ya. Espero ya... Espero que con esa caja que está allá, la complete. El dinero. Ok, ya. Ya tenemos ya los 150. Ahí está. Ya tenemos 150. Ahora vamos a hablar con este. Barney, ¿me prestas la máquina a quitar nieves? Haga lo que quieras, atractivo. ¿A dónde? Pero no me dispares con esa pistola de dardos. No importa. Ok, vamos a comprarla ya. Ahí está. Dice, destruye el coche del señor Smithers antes de que llegue a la central. ¡A chocar! ¡Se ha dicho! Vale. ¿Es el coche? No, es el coche. Ah, mira que es el coche. Bueno, ya era hora. Ok, vamos por el señor Smithers. Ok, vamos, vamos, vamos. Hoy tengo un mal día. Por favor, no me denuncie. Vamos, vamos, vamos. ¡Ay, magnífico! No me importa si voy a estropear a la gente y yo voy a llegar. ¿Se puede saber en qué estás pensando? Ah, vamos. ¿Qué sitio más grande? Vamos, vamos, vamos. Parece más resistente de lo que es. ¡Ay, no, vamos! ¡Qué forma de pasar del límite de velocidad! Estoy asustado ahí de subir. ¡Ay, no, vamos! Vamos, 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 vamos. Creo que lo tenemos. Vamos, vamos, vamos. Creo que ya no. Enfrentaos al rey Homer si os atrevéis. Creo que no tampoco, 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 tampoco. Eso te pasa por esperar que haga el trabajo por el que me pagan. Me venía apareciendo la policía, pero bueno. ¿Qué dice? Ahora tengo que ir a otro lugar. A ver. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Corre, corre, corre. Díaz, ¿cómo soy? ¿Cómo soy de ver así? Vamos, 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 vamos. De hecho, destruí el carro de ese carro del señor Smithers. Qué chistoso. Casi tan rápido. Ok, vamos, vamos. Sí, torpe. Se me han metido los gallumbos por la raja. Ok, vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Uy, tengo que ir a lejos de esto. Ah, no, mira, ya llegué. Ok, ya llegué. Vamos a bajarnos. Ahora tengo que ir al otro punto. Vamos, vamos, vamos. Voy a dormir con esa cámara. Uy, pueden estar yéndome chicas macizas a través de internet. Dichosas cámaras. Debería daros vergüenza. Destruiré vuestra fuente de energía. Ok, ok, ok. Dice, dices, siga a la gran hermano. Dice, destruye todos los acomplimientos eléctricos desde que se acabe el tiempo. Mola. Vale, ¿tú cuáles tengo que destruir? Supongo que estos, ¿no? ¿Qué caerá luego este estupicio? Mira ahí, no arriba. Espero que no pulsar signifique pulsar inmediatamente. ¿Y eres tan listo? ¿Cómo es que has cantado? Vamos a... Ay, Dios. Vamos a destruir a este. No creo que esto pueda gustarle a nadie. Vamos a destruir a aquel. Vamos a destruir a ese. A ver, Dios. ¡Eres más tonto que Abundio! Vamos a destruir a aquel también. Vamos, vamos, vamos. Se caerá luego este estupicio. Ok. Vamos, vamos, vamos. Creo que vamos bien. Para arriba. 5 de 9, pues tampoco está mal. A ver. Si eres tan listo, ¿cómo es que has cantado? Oh, fuck. Ahí está, vamos. Ok. Vamos, vamos, vamos. Ah, mira, ¿cuántos me quedan? Me quedan creo que 3. No creo que esto pueda gustarle a nadie. Ahí está. Uy, ¿qué es eso? Oh, fuck, no. Bueno, reintente. ¿Cómo coño voy a destruir las demás? Me queda un minuto. Vamos, aquí está. Eres más tonto que Abundio. Ok. Ah, mira. Creo que era más fácil irse por acá. Ahí está. Ahí tengo que llegar hasta el otro lado. Uy, pensé que iba a morir. De hecho, no sé si se puede morir aquí. Por fin puedo dormir. Zánganos descerebrados. Regresad con vuestras feas familias. Jo. Todos son un petardo. Menos yo. Ok. Ok, vamos. Se conduce hasta la casa de los Simpsons. Vale. Vamos a conducir hasta la casa de los Simpsons. Vamos a conducir hasta la casa de los Simpsons. Y bueno, pues yo creo que ahí ya daríamos por acabado este video. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Ok. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Y bueno, yo creo que ahí, yo creo que ya llegando ya nosotros a la casa, ya, yo creo que ya te daría por terminar este video. Eso ha dolido. Es que vamos. Oh, oh, me duele yo. Soy una cruel y despiada la máquina de correr. Vamos, vamos. Dios, ¿por qué? Ahí está. Vamos, 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 vamos. Un día triste para los actores de guerra. Vamos, vamos, vamos. Oh, shucks. Mira, ¿puedo ir por aquí? Ja. No sabía. Yo prefería traigarte un periódico. Ok, vamos, vamos, y vamos, y vamos. De hecho, ahorita que estoy conduciendo, veo que muchas personas tienen como cosas, no sé, para ganar cosas o algo así, ves lo que estoy viendo. La verdad es que a ver si, a ver si en un dinero, en un próximo video, este, a ver si logramos hacerlo. Espero que sí. Y vamos a dejar el carro por acá. Vamos a dejar el carro ahí. Y bueno, vamos a conducir, digo, a conducir, vamos a poner hasta la casa. Oh, mira, un periódico. Vamos a ver. Ok. Ok. Esa furgoneta negra nos está expiando. Ojo, y te pones muy guapo cuando estás paranoico. Ok. Se investiga y sigue las furgonetas negras que no se escapa. Vamos allá. Bueno, bueno, pues, este, yo voy a dar aquí por finalizado el video. Este, ya hicimos bastantes cosas, espero que les haya gustado mucho y, bueno, este, ahí me apoyen con un like, con un, y suscríbanse. Este, ya saben que eso me, no, me ayuda mucho y, bueno, también les ayuda a ustedes también. Así que, bueno, espero que les haya gustado el video y, bueno, nos veremos en otro episodio de los Simpsons Hyrule en el próximo video. En el próximo video va a ser de las cámaras, que hay que, bueno, persigui a los furgonetas de las cámaras. Así que, bueno, espero que les haya gustado el video y, bueno, nos vemos en la otra. Adiós.